News Monitor Blog presenta Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a News Monitor Blog, mi nombre es Pilar Jimena y hoy vamos a conversar con el bajista y uno de los fundadores de la banda de rock Dolores de Lirio con José Ingoñán. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal Pilar? Muchas gracias por la invitación. Comencemos con esta pregunta José. Dolores de Lirio, ¿qué significa esta banda en tu vida? Bueno, Dolores de Lirio es, bueno, sigue siendo gran parte de mi vida, o sea, gran parte de mi vida la he pasado con la banda, más de la mitad de mi vida he estado, desde que se fundó hasta la actualidad. Fue la realización de un sueño que tuve desde niño, de hacer música. Y bueno, una vez que bueno, uno entró o entré al mundo de la banda, fue algo pues que se volvió también una escuela, un lugar en el cual fui creciendo a nivel profesional, no a nivel musical. Así es. ¿Y por qué el nombre Dolores de Lirio? Bueno, el nombre salió por necesidad. Ah, mira. Te cuento un poco. Nosotros veníamos tocando, veníamos de distintas bandas quienes formamos el grupo Dolores de Lirio. José Vázquez, que es el baterista, y yo, que hemos estudiado de primera y primaria todo el colegio. Y empezamos con nuestra primera banda en el colegio, teníamos un grupo que se llamaba Visos Burdeos, en el cual el primero él se retiró, luego yo, entonces estuvimos ahí como en el aire, después de esa banda. Jeffrey Parra, que era el guitarrista, él había estado tocando bajo en una banda llamada Cardenales. Y Ricardo había estado en un grupo que se llamaba Sor Obscene, luego haciendo otro tipo de línea de carrera dentro de la música. Entonces, nos juntamos y ahí al poco tiempo, a los días de nuestros primeros ensayos, nos llaman para un concierto, pero a Josué lo llaman pensando en Visos Burdeos, en la banda que teníamos anteriormente. Ya nos dicen, bueno, los invitábamos para que todos, bueno, Josué le explique que ya no está en esa banda, que tenemos una nueva banda. ¿Y cómo se llama? Para colocarle mi cartel. ¿Me puedes llamar más tarde? Una cosa así, ¿no? Entonces estábamos justo reunidos y comenzamos a hacer la votación de nombre, ¿no? O sea, hicimos un juego de colocar en un papel cada uno su nombre. ¿Cómo un sorteo? Exacto. Sí, de ahí lo abrimos, nadie sabía quién había escrito qué nombre y comenzamos a votar y quedaron, me acuerdo, creo que dos, tres finalistas de los finales, quedó Dolores Lirio, que cada uno le dio una interpretación en su momento, ¿no? Yo hace, yo la semana anterior a ese suceso había estado con fiebre alta, entonces para mí el Dolores de Lirio me sonaba, ¿no? Dolores de Lirio, entonces, a Ricardo le sonó como un personaje de, había vuelto a leer, a Gabriel García Márquez le sonó como un personaje de, con sus obras, y así cada uno, ¿no? ¿Y ustedes básicamente quisieron adoptar esta corriente, imponer con Dolores de Lirio esta corriente del post-pump? ¿O Roca Alternativo? ¿Cuál era? ¿Cuál era el objetivo? No era nuestra intención de entender, pero sí era, era con lo que nosotros nos sentíamos a gusto, porque era, y además, este, era bueno, o sea, nosotros plasmamos prácticamente todas las influencias de la música con la cual hemos crecido, o sea, musicalmente, ¿no? O sea, este, al momento de componer y hacer los arreglos, de pronto, pues, este, encontramos una idea es, eh, muy influenciadas por La Cure, por YouTube, por Coco Twins, ¿no? O sea, entonces, veíamos que eran grupos, pues, que de pronto, pues, este, nosotros no, no nos hacíamos, este, eh, problemas, nos arrochamos, por si, por ahí decían, oye, pero este tema se parece a tal grupo, ¿no? O sea, para nosotros cuando nos decían, hey, tal tema se parece a aquí, para nosotros más bien era como un halago. Sí, tú eres bajista de, de, de la banda. A veces nosotros, como espectadores, como fans, estamos acostumbrados, pues, a ver al vocalista, ¿no? Al vocalista, al guitarrista, y a veces, van, en verdad, no se le da la debida importancia, ¿no? A los demás también, instrumentos, a los más compañeros de, de, de la banda. ¿Cuánta importancia tiene un bajista en la banda? Ah, bueno, es algo que, que lo fui descubriendo y, 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 fui también sintiendo muy seguro de, del instrumento que, que toco, que es el hecho de que, el, el bajo, o, es, o sea, tiene, tiene, para mí tiene, es quien une, y hace que, que a los finales se, ah, hay, se amalgame todos los sonidos, ¿no? Este, eh, o sea, conversa con la parte rítmica, que es, o sea, es rítmico porque conversa, por ejemplo, con la batería. Piedra también, da una base melódica, ¿no? Y conversa con la guitarra, con la voz, o sea, eh, siempre digo, hagan el, hagan el experimento, quiten el bajo de una canción, y cómo, cómo se, cómo se sentía esa canción, o sea, no tendría ni, ni el peso, ni, 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 ni la base rítmica, y tampoco tendría ese, ese sostén de, de, de la parte melódica, ¿no? Fue bastante difícil hacer rock en esa época. Sí, eh, bueno, a ver, bueno, nuestros padres nunca lo, lo vieron, pues, como una carrera en sí, pero, ya cuando, eh, la banda comienza, pues, a hacerse, no todo bien, entonces, ya como que ven que realmente, pues, este, eh, no estaba mal la elección que, que, que hayamos tenido, ¿no? Que habían elegido cosas. Entonces, este, eso, luego lo otro es el hecho de que en, en ese tiempo no, eh, no había las facilidades que hay actualmente por, para actividad, instrumentos, para que, ciertos, este, los efectos, eh, ciertas, las herramientas con las cuales nosotros, con las cuales nosotros tocamos, ¿no? Entonces, este, inclusive la misma, el mismo poder realizar una grabación, hoy en día es un poco más accesible, inclusive, eh, hoy en día la gente ya puede hacer sus, 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 eh, sus preproducciones en su casa, ¿no? Claro, también eso fue diferente, ¿no? La realización, la producción. Sí, hay más, este, hay una anécdota. Cuéntanos, por favor. Con respecto al primer disco, El Cero, que salió en el año 96. Este, y, bueno, lo otro primero fue en el 95, mejor dicho, lo logramos en el 5, ¿no? Eh, nosotros en ese tiempo, bueno, durante el año 94, cuando empezamos, comenzamos a tener una serie de presentaciones, prácticamente, eh, por lo menos una vez a la semana estábamos tocando, pues, tuvimos un ritmo bastante fuerte. Eh, dentro de ese, de esa ola de conciertos, eh, nos presentamos en un festival que se llamaba Cuando Rock, que es así, que se decía en la Carpa Teatro de Puente Santa Rosa, que ahora, bueno, es un parque. Eh, y, eh, parte de la negociación que hicimos para poder grabar el primer disco, fue que, eh, a, el dinero de ese, de esos conciertos, eh, el que producía esos conciertos, eh, tenía una revista llamada Esquina, y él iba a pagar la mitad de la grabación, porque, eh, la publicidad del estudio de grabación iba a salir en la revista, entonces, ahí se compensaba, entonces, entonces, eh, resulta que la revista nunca salió, y nosotros ya habíamos iniciado la grabación, entonces, tuvimos que asumir toda la grabación, todo el costo de, de la grabación, a tal punto, pues, y en ese tiempo, pues, nosotros no teníamos, eh, la, la solvencia como para poder, pues, eh, entonces, eh, gracias a, a, al dueño del, del estudio, es que realmente sí pudimos hacer el disco, ¿no? Amadeo Gaviria, del, del estudio El Techo. Ajá. Eh, nos planteó, pues, alternativas, conversando con él, se generaron alternativas de pago, como por ejemplo, ir a, él estaba armando una nueva sala de estudio, entonces, nosotros tuvimos que, que, que pulir maderas, pintarlas, este, cuando teníamos, este, al finalizar un concierto, le dejamos empeñados unos amplificadores, o sea, cada vez que teníamos un concierto, íbamos al estudio, lo sacábamos, y después lo regresábamos, entonces, y así, y, 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 y le fuimos pagando poco a poco, hasta que, eh, concluimos el pago, ¿no? Ahora, muchas de estas canciones, son interpretadas, compuestas, en base a sus propias experiencias? Eh, nosotros generalmente, eh, partíamos de, eh, de unas líneas, musicales, ¿no? Y, este, y luego, eh, en ese tiempo, bueno, quienes, eh, eh, colocaban las letras es, eh, Ricardo Breneisen, el cantante, y, José Vázquez Salotriz, entonces, de acuerdo a, más o menos, la intención que tenía, la, 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 o el ambiente que tenía la música, es que, eh, veíamos la letra que podía, ingresar o calzar, ¿no? Y luego se hacía la decoción, y, y se terminaba, pues, redondeando entre todos, y, y, y la música, como, y sigue desarrollando el tema, ¿no? Ahora, son casi 30 años, ya, el próximo año también es 30 años, y ustedes, hace poco, han anunciado su retiro de los escenarios, ¿no? Con una gira, que han hecho por varios, eh, varias regiones del país, entonces, ¿por qué alejarse de los escenarios en este momento? Nosotros les estamos llamando a una pausa, eh, 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 lo que sucede es que es, tiene que ver más con, eh, un tema personal, que es el hecho de que, Ricardo, eh, y su familia, este, han viajado a Alemania, eh, eh, él tiene la nacionalidad alemana, eh, por ende, su hijo también, y, eh, su hijo, eh, acaba de terminar el año pasado los estudios, entonces, eh, es, ha sido una opción de, de vida que, que es, que es muy buena, y, aparte, este, eh, o sea, eh, eh, Es algo que inclusive también nosotros lo apoyamos en el hecho de que vea por el futuro de su, de los estudios de su hijo, ¿no? Claro, claro. Este, y es por eso que, que hicimos una serie de conciertos finalizando esta etapa, ¿no? Todo el mundo le llamó, como el fin de una etapa. Ajá. Entonces, este, y, bueno, eso fue hasta el último concierto que realizamos en el mes de julio, eh, inmediatamente al siguiente mes ya Ricardo ya estaba prácticamente ya viajando hacia Alemania donde se encuentra actualmente y bueno ya está Joaquín su hijo ya está pronto ya a empezar sus estudios no descarta reunirse no se descarta y aparte bueno hoy en día la tecnología que permite poder hacer cosas a distancia hemos empezado ya a trabajar un nuevo disco entonces estamos trabajándolo ahí en forma sigilosa pero lo estamos haciendo con miras justo para poder tener algo para para la celebración de los 30 años que también esperamos en próximo año ver en qué momento Ricardo vuelve acá a Lima, Perú para poder hacer algunas presentaciones y si no hubiera sido músico José y Núñan ¿en qué se hubiera desempeñado? ¿qué hubiera sido? bueno me he desarrollado haciendo mi carrera en lo que yo encontré como como mi norte que era la ingeniería orientada al audio acá en Perú bueno no hay ingeniería de sonido pero yo pero yo sí me especializé en todo lo que es audio y he trabajado haciendo diseño de sonido haciendo sonido en sí y es así como entré también a trabajar en el Teatro Municipal de Lima en el que fui jefe de sonido en el 2011 al año siguiente fui jefe técnico o sea empapé de toda la parte técnica de teatral y inclusive llegué a administrar el Teatro Municipal de Lima y hoy día pues me he vuelto especialista en mecánica teatral ¿no? que es este que es este técnica teatral ¿no? que es otro es otro rubro pero que no dista de lo que de lo que hago porque al final es este hoy en día pues yo puedo dar soporte técnico para que se puedan realizar una producción en el cual se tenga que hacer algún tipo de representación musical ¿no? porque es este como que todo va de la mano y es eso lo que me apasiona ¿no? ¿el bajo fue el primer instrumento que tocó José? ¿o no? no este en realidad yo este me intereso por la música a raíz de una de la música tradicional en mi familia por parte materna hay una tradición que se realiza en la casa donde vivía mi abuelita en palpa en sacramento tienen una iglesia donde se se realiza el bueno lo que se conoce como el atajo de negritos entonces mi tío abuelo tocaba violín cuando yo era muy pequeño veía a mi tío abuelo tocar el violín con tanta sensibilidad me transmitía tanto que que fue lo que yo le le dije a mis padres quiero aprender a tocar violín este mi papá este hizo todos los esfuerzos por comprarme un violín pero me regaló una flauta dulce entonces este y bueno yo le dije ya o sea yo contento por tener la flauta un instrumento entonces le pedí estudiarlo entonces me llevo primero a un sitio este donde era un grupo de niños y yo avanzaba tan rápido y me sentía impotente de no de no poder dar más pasos yo ya quería ya escribir en partitura y todavía no por tratar a todo el grupo de la misma forma pues dije no podía avanzar entonces ahí es que mi papá me lleva al museo de arte donde enseñaba la maestra de los ángeles y ahí la forma de educar era distinta porque ahí van de acuerdo al progreso de cada uno de los niños y aprendían la partitura y ahí ya comencé también a experimentar otros instrumentos porque era un gran salón donde más allá enseñaban charango más allá de la guitarra más allá de la poña entonces yo terminaba mi parte y curioso iba a ver cómo enseñaban el otro instrumento y el otro y el otro ¿y qué consejos le brindarías a los jóvenes? para mí para mí un factor muy importante es la perseverancia es el hecho de no rendirte si es tus aspiraciones tus sueños es lo que tú quieres hacer en tu vida pues hazlo hoy en día hoy en día se tiene la gran posibilidad de poder estudiar o sea tener un abanico más amplio para los estudios más especializado hay herramientas entonces si uno quiere hoy en día ser un profesional en la música hay que ponerse a trabajar hay que hacerlo buscando tener toda la base que se pueda tener en mi caso por ejemplo en cuestiones del manejo de la producción musical de las de las grabaciones de lo que son trabajos en estudio de grabación lo aprendí empíricamente o sea en el tiempo en que yo no había una escuela o un sitio donde estudiar lo hoy en día sí lo es pero pero también hay eso o sea si uno quiere conseguir algo o sea tienes que buscarlo hay herramientas hoy en día en internet a través de mi internet puedes ingresar a muchos espacios puedes estudiar online no necesariamente acá o sea puedes estudiar en otros países o sea la posibilidad de poder crecer profesionalmente está más a la mano muy bien muchísimas gracias José por esta entrevista hemos conocido un poco más acerca del grupo acerca más de ti también y eso es muy valioso para todos nosotros como fans muchas gracias a ti por la invitación y bueno y estén atentos a futuras noticias de la banda a través de las redes que tenemos Dolores del Lirio oficial Facebook del Instagram y ahí van van a aparecer ahí algunas noticias muy pronto así es bueno amigos estuvimos conversando con José Inolyan bajista y también uno de los fundadores del grupo Dolores del Lirio con nosotros será hasta una nueva oportunidad que nos ha ayudado y y y y y